Cientos de aves pasan por aquí, algunas se van, otras se quedan y otras regresan con el tiempo. Es la Cañada de los Pájaros, una antigua escombrera a pocos kilómetros de Sevilla y a las puertas de Doñana. La particularidad que esto tiene es que los animales que salen de aquí, cuando las condiciones no son idóneas, el que vuela puede volver aquí y pueden volver ellos y pueden volver sus hijos. De hecho, los anillamientos que aquí se hacen durante el año lo demuestra, que no solo vienen los que se han soltado en años anteriores, sino que vuelven otros que no tienen marca, que se suponen que son hijos de ellos. Porque este es un lugar en el que, durante todos los días del año, procuramos que tengan agua y comida, que es de lo que carece ahora mismo la mayoría de los animales en Doñana están ahí en el entorno. Plácido era un joven biólogo cuando hace 30 años encontró en este espacio su lugar en el mundo. Una aventura a la que se unió su compañera. Ahora es una reserva natural concertada, una de las pocas de titularidad privada que hay en España. Nosotros le dimos color porque estamos justo debajo de la ruta de entrada y salida de todos los pájaros. Entonces, yo no quiero tener todos los pájaros aquí, yo quiero tener algunos. Y esos que vienen, que se encuentran mal, que no son capaces de llegar a la marina, pues alguno cae aquí. Aquí se alimenta, aquí se repone y después se marcha. Y lo fantástico de todo esto es que, a lo mejor, el año que viene, si las condiciones para ese animal son tan malas, sabe volver aquí. O sea que los animales tienen memoria. Esto ha cogido mucha vida desde que nosotros estamos aquí. Hicimos una restauración y manejo de humedad, que fue la primera experiencia que se hizo en España. Hemos sido pioneros en muchas cosas. También fuimos el primer centro en reproducción de focha cornuda, del mundo, con éxito. Y con el paso del tiempo esto ha ido mejorando. Nos hemos convertido en un lugar de referencia, con elevada biodiversidad, con muchas especies. Y, al final, somos una isla. Una isla en medio de lo demás. Y lo que fue una reserva de, o que empezó queriendo ser una reserva de aves acuáticas, se ha convertido casi en un santuario. En estas tres décadas han desarrollado una labor para proteger especies en peligro. Empezaron casi de casualidad, con la focha cornuda. Siguieron con el porrón pardo, esa ave con ojos de iris blanquecino. Y ahora están empleados a fondo con la cerceta pardilla, una especie en peligro crítico de extinción. Este es un lugar de donde salen casi el 90% de esas especies amenazadas que hoy están poblando Andalucía. A partir del 2009 consideramos que necesitaba un esfuerzo mayor. Y, entonces, empezamos a dedicar más esfuerzo a esta especie y con muy buenos resultados. De hecho, al poco tiempo, nos declararon centro de referencia de estas tres especies, tanto de la focha cornuda, como de la cerceta pardilla, como del porrón pardo, en Andalucía. Se han criado más cercetas pardillas y llevamos ya liberadas, en estos últimos años, más de 2.000 ejemplares. En febrero soltarán 350 de estas cercetas pardillas que han criado aquí. Hemos tenido apoyo en algunas cosas puntuales, pequeñitas, pero a grosso modo no nos hemos sentido apoyados. Hoy día, la cañada de los pájaros no estaba lograda, por lo menos por la administración. En estos meses que han pasado que no había agua por ninguna parte, nosotros, aquí, en este trozo de agua, hemos tenido, comiendo y bebiendo, más de 300 pardillas. Nadie ha venido a decir, necesitáis agua, necesitáis comida, necesitáis nada, pero vamos, ya nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Y mejor que peor, lo estamos haciendo, y estamos haciendo algo que nadie se atrevió nunca y, contra todo pronóstico, pues está resultando factible, quizás no para la administración, pero sí para la agricultura. Además de especies amenazadas en la cañada de los pájaros, pueden verse más de 100 aves distintas, entre ellas los flamencos. Hoy los machos mueven el cuello y estiran las alas para cortejar a las hembras. Cada especie necesita un requerimiento y una alimentación concreta, porque no todos comen lo mismo. Y, claro, hay que tener en cuenta que cuando hay muchos animales en un recinto, pues siempre puede haber alguno que se quede sin llegar a la comida o cualquier cosa. Entonces, hay que estar atento a ver si el animal está comiendo o le dejan comer los demás. Antes de la pandemia pasaban por este recinto privado 5.000 visitantes al año. Hay mucha gente que es aficionada a las aves. Otras son a lo mejor familias que quieren llevar a su hijo a ver, bueno, animales más de cerca y intentar aprender un poco de las especies que se pueden tener aquí. Tal y como está la naturaleza, hoy día todas las especies están en peligro. Unas más y otras menos, pero todas están en peligro. Cuidar la naturaleza creo que no es solamente cuidar esa especie que está protegida. Es cuidar el suelo, es cuidar el entorno, es cuidar el sustrato que hace que todas las especies puedan seguir sobreviviendo. El futuro de la conservación está en el medio y sobre eso no se está haciendo absolutamente nada. Cada vez está peor. O sea, que lo que se está haciendo, que algo se está intentando hacer, no está sirviendo para nada. Creo que hay que buscar otras estrategias o tener más narices y acometer los problemas donde realmente están y de la forma que hay que hacerlo. A pocos kilómetros de la Cañada de los Pájaros hay otro humedal que ha estado seco este otoño. Es la Dehesa de Abajo, una finca pública de 600 hectáreas. Nos hubiéramos encontrado, si hubiera habido agua, seguramente unos cuarenta o cincuenta mil patos que después de venir de Europa, de bajar de Europa a invernar aquí, estarían aquí reposando y reponiéndose, o bien para seguir para África o bien para quedarse aquí. Habitualmente se quedaban aquí. Después tenemos la cebucha, donde está la colonia de cigüeñas blanca, sobrealbo, que anida más grande de Europa. Habitualmente las cigüeñas, aunque son aves migratorias, es una colonia estable, ya que está aquí todo el año, porque el clima cada vez es menos severo y tiene ahí enfrente 50 mil hectáreas de arroz para comer. La visita a la Dehesa de Abajo puede deparar alguna sorpresa, porque los cercanos pinares de Aznalcázar son zona de expansión del lince ibérico. Tenemos dos hembras reproductoras, es muy difícil de ver, lógicamente, pero no es imposible. A primera hora de la mañana suele campear por aquí, que es su zona de cría y campeo, y un macho que viene a cortejarla cada mes o cada mes y medio, entonces se junta aquí un importante núcleo del lince. Lo que sí es verdad es que es complicado verlo, pero a primera hora, última hora, es más fácil la posibilidad de acercarse a verlo. La Dehesa de Abajo y la Cañada de los Pájaros son dos de los más de 200 humedales que hay en la comunidad. El último censo de aves, realizado hace justo un año, contabilizó 820.000 ejemplares que invernaron en Andalucía. La Dehesa de Abajo y la Cañada de los Pájaros y la Cañada de los Pájaros y la Cañada de los Pájaros. La Dehesa de Abajo y la Cañada de los Pájaros y la Cañada de los Pájaros y la Cañada de los Pájaros